Estamos en el mes del amor y la amistad y es el mes perfecto para hablar sobre perfumes para conquistar a tu crush Si quieres saber cuáles son mis recomendaciones de perfumes perfectos para conquistar a esa persona que tanto quieres Quédate conmigo ¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo Y en esta ocasión hablarte sobre los perfumes perfectos para conquistar a tu crush Que la verdad ustedes saben que los perfumes me encantan demasiado Y la siguiente lista es mi lista personal que yo utilizaría o que yo utilizo en ocasiones para conquistar a esa persona que me gusta Que es mi crush, que admiro, que quiero Así que si quieres saber cuáles son los perfumes que yo usaría para conquistar a mi crush Quédate conmigo Número 1 y vamos directo al grano es Sauvage Sauvage es uno de los reyes de la conquista Nada más que Sauvage tiene un pequeño problema Prácticamente en la actualidad todos los hombres lo utilizan Así que de seguro le vas a recordar a el amigo, al tío, al hermano, al exnovio o a alguien a su alrededor Porque todo el mundo en los últimos años ha estado utilizando este perfume Bleu de Chanel es el padre del coqueteo, la seducción con solo olerlo Pero la verdad, puedo oler a esto o este perfume toda la vida y nunca me voy a cansar A todas las mujeres y todos los hombres les fascina y caen rendidas a su aroma Número 3, Allure On Sport de Chanel Es el aroma perfecto e indicado para ser utilizado a diario Y poder conquistar a alguien diferente todos los días Cuarto perfume, VIP Black Jóvenes y adolescentes, este es el perfume con el aroma ideal para conquistar a esa persona que tanto quieres Quinto perfume, Acqua de Gio Profumo Es el hombre masculino, sexy y seductor en una botella No es tan fresco como el perfume original de Acqua de Gio Pero sin duda es lo suficientemente versátil para cualquier ocasión Y el último perfume en mi vista y no menos importante es Creed Aventus Es sin duda alguna un elixir aromático Y al usar Creed Aventus las personas te amarán sin saber por qué Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Ustedes saben que me fascina esto hablarles de perfumes, darles recomendaciones Y en estas fechas especiales en este mes en específico Creo que es perfecto hablar sobre ellos Porque ya viene el 14 de febrero y es momento indicado para declararse a esa persona que tanto quieres Y muy importante siempre andar oliendo bien O la cena romántica que vas a tener con tu pareja Muy, muy importante ir oliendo adecuadamente Y sin duda alguna esta lista de perfumes que te acabo de brindar Es perfecto para estas fechas Ya sabes muchachón que si te gustó este video da like No olvides también suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos Y siempre estés enterado en el momento exacto que yo subo uno Por eso es muy importante que actives esa campanita de notificaciones Si no lo has hecho te invito, te doy dos segundos ¿Ya lo hiciste? Ya, yo sé que ya Así que ya no te vas a perder ninguno de mis videos Sobre moda, estilo, cuidado personal, perfumes, peinados Y todo, todo lo que aquí subimos en mi canal Y que es muy importante que todos los hombres lo sepamos Recuerda que tengo redes sociales que te las dejo todas acá abajo en la descripción Tengo Twitter, Facebook e Instagram Donde siempre te comparto contenido diferente en cada una de ellas Pero en esta ocasión sígueme Si eres amante de los perfumes en mi Instagram Porque ahí siempre a través de mi Instagram Stories Estoy dando recomendaciones o breves reseñas de algún perfume Que yo esté utilizando, oliendo O que tú quieras que te den mi opinión Ahí siempre, así que sígueme ahorita mismo Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck